La otra, la otra, la otra, bien arriba, ya, y aquí, ah, le toplaste, una más, bien, hay precisión bien otra vez, toma eso es buena con eso pronto bien camino y el alto es lo que cuenta la fuerza ya la pierna ¿está? papá, no toques, que te quede lista eso, ahí bien arriba a la red buena, controla tu pie arriba eso, dame ahí va eso es una solo lleno yo ¿ya? ¿ya? dale, dos toques, ya está perfecto un poquito más segura ¿verdad? bien la fuerza fuerte con cadera bien así de fácil eso es mejor ahí está mejor bien ¡bienísima! ¿me la vales? a ver ¡bien! ¡bien! señora ¡bien arriba! ¡bien arriba! ahora si mira ¡uh! 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 No hay nada, no hay nada Esa es Ahí Bien arriba Esa es ¿Y aquí? Ajá, que no me la dan cómoda, bueno Bueno ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Lista? A mí ya fue ya Bien Vamos a ampliar Bien arriba Bien No Te estás yendo a la derecha Te estás yendo un poquito acá Ok Aguanta porque estás Cuando resopciono, quedas bien Ok No te besas para acá Ok ¿Lista? Antes de la derecha Ah, sí No va Bien arriba Claro Ahí estoy perfecto y 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